Me encanta tomar sol, me encanta tomar sol, me encanta tomar sol, me encanta tomar sol Pero no todas fueron malas noticias A unos kilómetros de la superficie, allí arriba, donde los rayos del sol comienzan a penetrar en la atmósfera El oxígeno se encontraba frente a frente con la radiación solar Y una nueva batalla se desató Y en esa pelea, el oxígeno, astuto, hizo su mejor jugada dejándose vencer Generando así un gas llamado ozono Es una de las cosas más valiosas Algo que no se recupera Millones de años después, un manto de ozono comenzó a rodearme Eso no se recupera nunca Protegiendo y absorbiendo la radiación letal del sol Cuidando así, lo más importante Vida Nuestra vida Si no frenamos la emisión de monóxido de carbono, viva La vamos a pasar pésima Autodestrucción